Bruselas era una maquinaria enorme que cuando llegué me perdí. Era demasiado grande, demasiadas cosas para uno. Así que me pregunté, ¿sería posible contar una historia que ayudara a hacer entender qué es esto? Y la historia es cómo se hace esta ley. La historia es cómo se hace esta ley.